Yo me crié con la televisión, empezando por los fines de semana, levantarse con los cuentos de los hermanos Grimm. De ahí hasta este momento ha cambiado la cosa de mil maneras y pues digamos que una nueva etapa puedo hablar desde que estoy pegado a internet hace unos 7 años. Ya no era solo ese momento de sentarse, ver un show, se acaba, lo apago y me voy, sino que después de eso hay un montón de cosas que uno quiere alimentar a partir de otras personas que están interesadas y a partir de un montón de detalles que generan como un mundo en torno a cada show, en torno a cada historia y a los mismos personajes que traen las historias. Desde ese tiempo creo que ha cambiado muchísimo mi relación con el consumir televisión. Yo creo que uno ya no puede hablar de televisión solamente. Desde hace mucho rato, cada vez con más fuerza, tiene que hablar de audiovisual. Una serie fundamental, pues el cliché de Breaking Bad. Twin Peaks. Serie actual, me debato entre Breaking Bad y 24. Acabo de terminar Orphan Black. Casi todo lo que consumo lo hago en Netflix. Ahí ofrece la oportunidad de ver las series sin la condición de la temporalidad. Y digamos que la ventaja que están ofreciendo hoy las series frente a otros productos, particularmente frente a las salas de cine, son historias que tienen más desarrollo. Pueden dejar pistas en un capítulo y resolverlos tres capítulos después. Antes eran más como episodios, historias de un capítulo que seguían un hilo global, pero que cambiaban al siguiente episodio y de pronto no había necesidad tanto de estar siguiendo constantemente la historia para poder enterarse de toda la evolución de los personajes y el cuento mismo. Los torrents o por ejemplo Netflix, en el caso mío que es lo que consumo, me permite que tomo una serie y me conecto en ella hasta donde me dé la capacidad de verla. Ahora me gusta mucho más verlas en maratón, sentarme, ver cinco episodios o si es un fin de semana descargarme 20 episodios para ver y dedicarle como todo el rato a la historia y seguir el hilo. Yo creo que la gran ventaja es que hoy la televisión, por llamarla así, permite que uno no esté dependiendo de la programación que otro te arma, sino que vos te armas tu propia programación. Cada semana, sagradamente, espero 24 en su temporada actual. Llevaba un año esperando a Wilfred, volvió a Antier, ayer la vimos, dos episodios. Estoy encantado. Para mí la comedia ideal es de dibujos animados y se llama Los Simpsons. Una comedia, Fly of the Conchors, de Fly of the Conchors es favoritísima. Las edades de oro de la televisión están muy relacionadas con momentos específicos del cine. Entonces la televisión tuvo que reaccionar al asunto. Y hoy pasa más o menos lo mismo, pero creo que esa tercera edad obedece más a la situación contraria. A que es el cine el que tiene que estar reaccionando frente a la televisión. Porque cada vez más, en esta época, yo creo que eso se lo debemos a HBO sobre todo, las historias tienen más relevancia. O sea, en televisión no te importan tanto los efectos especiales, si está en 3D o no está en 3D, si suena envolvente o no. Y cada vez el cine se fue concentrando en que eso iba siendo más importante, porque había que recuperar la naturaleza de espectáculo. Mientras que en televisión vos estás con el control completo, vos decidís cuándo estás viendo ese contenido, en qué circunstancias lo estás viendo, si te preparas con alimentos o con bebidas para eso, si lo haces en familia, si lo haces en pareja. Creo que hace un mes largo no veo una película. Y me he dedicado a las series, precisamente porque he encontrado ahí una cantidad de historias. Los británicos me parece que son tremendos. Los gringos, claro, están sacando historias cada vez más rayadas y que cada vez más chocan con esa moralidad del gringo. Creo que esas posibilidades de presionar más los prejuicios, los límites sociales, los límites morales. La televisión se ha ido un poco desligando de esa idea de que la televisión tiene que educar o tiene que informar. Esas son unas de las funciones posibles, pero también está el entretenimiento. Y creo que está generando entretenimiento de calidad y le está dando varias cachetadas al cine.